¡Hola, mozas! Bienvenidas una vez más a este subcanal. Mi nombre es Griselle. Hola, preciosas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien. En esta ocasión, así como lo leyeron en el título, vengo a compartirles una experiencia de vida, un story time, que de hecho ya tengo bastante tiempo queriéndoselas compartir, pero no encontraba las palabras exactas para podérselas expresar. No sé si recuerden el videíto de 20 cosas sobre mí, donde les había comentado que había superado un traumita de pequeña. Sí, este es el traumita que vengo a compartirles el día de hoy. Para los que no han visto el videíto, les voy a estar dejando el link aquí arribita para que pasen a verlo, me conozcan un poquito más y sepan qué show, qué onda, porque justamente ya viene el desenlace de todo esto. Y la experiencia que vengo a compartirles el día de hoy es que cuando era pequeña, muy pequeña, intentaron robarme. Llevarme lejos de mis padres. Esa es la experiencia que vengo a compartirles el día de hoy. Llegó el momento para que tengan su botanita, su refresquito, siéntense, relájense y ahora sí, convencen. Pero antes de comenzar, las invito a que se suscriban. Realmente me encantaría que formaran parte de esta hermosa familia que está creciendo. No olviden pinchar la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada que subo video. Darle like si les gustó y les agradecería con todo, con todo mi corazón pudieran compartir este videíto para llegar a más personitas hermosas como tú. Ahora sí, sin más, güidi, güidi, huiraguá, convencen. Antes que nada, pues quiero aclararles que esto fue mi experiencia. Fue desde muy, muy, muy pequeña. Lo recuerdo como si fuera ayer. Sí, ya superé esa etapa, ya superé ese trauma. Pero no es algo que borré de mi mente. De hecho, les recuerdo, les compartí en el videíto de 20 cosas sobre mí que ahí yo superé ese trauma gracias a una de mis hermanas que pues me perdía continuamente. Lo superé. Lo superé. Voy a comenzar por el principio, válgame la redundancia. Esto pasó con el SWAT-MID de las 5 y 10. El SWAT-MID de las 5 y 10 es muy reconocido aquí en la ciudad de Tijuana. Nosotros solíamos vivir muy, muy cerca de ahí. De hecho, justamente por donde está el Costco, por ahí teníamos una casa grande donde vivíamos cuando estaba yo muy pequeña. Recuerdo que mi mamá, como les había comentado, le encantaba mucho andar en la calle, le encantaba disfrutar del aire fresco, no estar encerrada en su casa. Y prácticamente diario salíamos a dar una vuelta, etc. Justamente ese día nos tocó ir a SWAT-MID de las 5 y 10. No recuerdo con exactitud cuál de todos los hermanos iba con nosotros ese día. Lo único que recuerdo es que mi mamá me traía bien agarrada en la mano. Llegamos a ese lugar, empezamos a recorrer los pasillos, local por local. Y a esa hora tampoco había muchísima gente, todavía no se llenaba de clientes. Llegamos a un local, ya saben, el típico que vendían juguetitos de segunda mano. Mi mamá entró al local. Yo quería quedarme viendo los juguetes, entonces le insistí, creo que le hice el medio berrinche. Me decía que no, que me portara bien. Y yo, ay mamá, pero los juguetes, los juguetes. De tanto que le insistí, soltó mi mano. Creo, hermosa, si no recuerdo esto, si me dejó encargada de alguno de mis hermanos. Lo más probable es que sí haya sido así. Yo estaba súper entretenida y súper divertida viendo los juguetes. Cuando de repente volteé a los lados y ya no estaba mi mamá. ¿Ya no estaba mi mamá? Mi primera reacción fue pues gritarle a mi mamá, 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 mamá. Pero vi que no salía de ninguna parte y no estaba a mi alrededor. O sea, no estaba en el local, entré, salí, corrí. O sea, chicas, oh my gosh. Y les voy a relatar tal cual me sentía en ese momento. Empecé a sentir el corazón al mil por hora. Sentí como si alguien me hubiese aventado un baldazo de agua fría y toda la sangre se me fue a los pies. Fueras a inclusive sentirme sofocada. Yo creo que eso es algo normal cuando tienes el corazón palpitando también por hora queriéndose te salir del pecho. Salí corriendo. O sea, salí corriendo. Empecé a correr, a correr por todos los locales. Veía de lado a lado a ver si mi mamá estaba de puritísima casualidad en algunos pues que estaban cerca de donde yo. Pero seguía y seguía y no estaba, no estaba. Cada paso que daba, cada segundo al no ver a mi mamá se me hacía eterno. Y cuando corría pues desesperadamente gritaba mamá, mami, ¿dónde estás? Mami, mami, mami. Y nadie me respondía, nadie me respondía. Eso sí, muchas de las personas que estaban en los locales o clientes que iban entrando volteaban a verme pero no se acercaban y no me decían nada. Nada. Yo no sé cómo tuve las fuerzas para no desmayarme en ese momento. Era una explosión de sentimientos encontrados. En ese lapso de estar corriendo pasillo por pasillo, gritando desesperada, alguien llega y me toma de la muñeca con fuerza. Y en eso volteo y hay una mujer, hay una mujer que obviamente no era mi mamá, no era mi mamá. Y esta mujer me dice, hija, cálmate, cálmate, aquí estoy. Y yo, oh my gosh, hermosas, neta. Dije, ¿y esto qué? ¿Ella quién es? O sea, yo por dentro, ¿no? Yo por dentro no podía, me quedé colapsada, me quedé en shock, no podía reaccionar. No, no salía nada de mi boca ya de tanto estar gritando y llorando. Recuerdo escuchar su voz así como que de lejos y de repente cuando como que empezó a cobrarme sentido lo que estaba diciendo. Reaccioné. Adiós y al inverno, les doy gracias por haber reaccionado. Empecé a gritarle, suélteme, suélteme, usted no es mi mamá, usted no es mi mamá. Suélteme, suélteme, suélteme. Pero, chicas, esta mujer no me soltaba para nada y no paraba de decirme que no hiciera berrinches, que me callara. Haciendo circo, maroma y teatro para que todos creyeran que yo le estaba haciendo un berrinche y que llora su hija. Créanme que yo tengo un pulmón cañón que se alcanza a escuchar de aquí hasta la segunda cuadra. Sí había personas que salían del local para ver qué estaba pasando porque yo estaba armando un show. Yo estaba armando un show, yo no me quedaba callada, yo suélteme, 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 usted no es mi mamá. Leí la señora diciendo que no le hiciera berrinche, que iba a ir con mi papá. Empezó a jalonearme de local por local con fuerza y en cuanto me jalaba, pues yo con mi poca fuerza pues tratándome de hacer para atrás y diciéndole que me soltara, que me soltara, pero no, se aferraba más a mí. Yo lo único que quería era encontrar a mi mamá, yo lo único que quería era que mi mamá me escuchara. Recuerdo que los clientes que también entraban pues nada más se quedaban viendo, pero no hacían nada. No hacían nada por acercarse o preguntarme algo. Cuando estábamos a unos cuantos locales de salir del SWAT Meet, de entre los locales salió una señora. Fue una persona que de entre las tantas que no hacían nada, se atrevió a acercarse. La paró en seco, la paró en seco chicos, esta señora, vamos a ponerle el nombre de, vamos a ponerle Juanita. Juanita se convirtió en un ángel salvador. Pero recuerdo muy bien que Juanita se hincó y me preguntó, ¿es tu mamá? ¿es tu mamá? Y la señora que me estaba jaloneando del brazo decía, es mi hija, es mi hija, por favor, álgase a un lado. Déjenme salir porque mi esposo me está esperando en el carro. Ella se nos salió corriendo, que no sé qué, ahorita la vamos a castigar. Está haciendo me berrincha. O sea, no le hacía caso, no la escuchaba. Ella solamente quería que yo le respondiera si era mi mamá o no era mi mamá. Lo cual le agradezco muchísimo y neta, preciosas, ahí es cuando les confirmo que sí existen ángeles aquí en la tierra con nosotros. Me trata de calmar y me dice, dime la verdad, mi niña, ¿ella es tu mamá? Y yo le respondo, no, no, no es mi mamá. Ya saben, con el corazón a mil por hora, gritando desesperada, con lágrimas en mis ojos. El punto es que me creyó, me creyó. Para esto Juanita me agarra fuertemente de la otra muñeca que estaba suelta. Empezó a hablarles a sus compañeros de los lados de los demás locales, los cuales pues taparon el paso de esta mujer para que no se fuera a ningún lado. En eso Juanita le dice a uno de ellos que fuera a avisarle al guardia. Pero la señora que estaba aferrada a mi brazo, queriéndome sacar con mentiras, les decía y los amenazaba que le iba a avisar a la policía, que estaba bien, que le avisaran al guardia, etcétera, que abrieran paso. Decía, suelten mi hija, por favor, mi esposo me está esperando. Y si no, él va a bajarse y va a armar un show aquí porque la niña me está haciendo un berrinche. Y es mi hija, y es mi hija. No la sacaban de que yo era su hija, no la sacábamos de ahí. Llega el guardia y recuerdo que Juanita cuestionaba a la señora junto con el guardia. Y esos minutos para mí se me hacían eternos. Yo sentía que ya no iba a volver a ver a mi mamá, que ya no iba a volver a ver a mis hermanos, que ya no iba a regresar a la casa. No sé cuánto tiempo pasó. Yo solamente recuerdo voltear a ver a la gente hacia arriba porque yo estaba muy pequeña, muy pequeña. Y entre mis llantos y toda la bulla que se estaba haciendo en ese local, empecé a escuchar la voz de mi madre gritando mi nombre. Gris, gris, gris. Y yo, mami, mami, mami. Luego reaccioné, ahora sí, ya se me quitó el shock, se me pasó. Chicas, neta que hasta recuperé el color. Recuperé el color de mi piel. Y de entre todas las personas sale mi mamá. Recuerdo que le corrió, yo le corrí hacia ella, nos abrazamos, lloramos juntas. Mi mamá revisando a ver si no había pasado algo. No sé qué hubiese sido sin Juanita. O sea, no sé qué hubiese sido sin este ángel tan hermoso que Dios puso en mi camino para que me salvara de esta persona. También mi mami que no dejó de buscarme antes de que esta persona hiciera de las suyas. Estoy aquí. Estoy hoy justamente frente a esta cámara contándoles mi experiencia. No recuerdo qué pasó después. No sé si colapsé. No sé si me desmayé. No sé. Ahora sí que tengo todo eso nublado. Tampoco supe, pues, qué pasó con este ángel tan hermoso que fue Juanita. Que Dios me las bendiga. Porque si no hubiese llegado ella a tiempo, chicas, no sé dónde hubiera parado. Pudía dar datos. No podía decir ni siquiera mi nombre completo. Sí les confieso que me quedó un traumita con esto. O sea, sí. No podía separarme de mi mamá. Años después, como les comento en el video de 20 cosas sobre mí, una de mis hermanitas que me dejaban encargada con ella, pues, me ayudó a superar este trauma. Cada vez que me perdía en esos supermercados, cada vez que mi hermanita se escondía para que, pues, no la viera, se volvía a repetir esa escena, el corazón a mil por hora, el baldazo de agua fría, las sangres a los pies. Pues, me curtí. Lo superé. Gracias, hermanas. Gracias por ayudarme años después a poder superar ese trauma de, pues, no estar sin mi mamá. Ahí empecé a innovar ideas en dado caso de que me perdiera, qué debía de hacer, a quién acercarme, a quién no acercarme. Esto sí era de cajón, que no tenía que hacerle ver a los demás que estaba extraviada o que estaba perdida, porque si no, así le llamaba más la atención a las personas y podían llegar a hacerme daño. Aprendí a guardar silencio y acercarme a las personas indicadas, siendo yo tan pequeña, sí, a no desesperarme hasta que encontrar a mis papás. Y bueno, muchas gracias, hemos llegado al final de este videíto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué onda? ¿Qué show con esta experiencia que tuve? ¿Alguno de ustedes pasó por la misma experiencia o algo similar? Ya saben que me encanta leerlas. Siempre les contesto y les pongo corazoncito. Ahora sí, preciosas, me despido. Cuídense de mucho, que Dios me las bendiga. Pura buena vibra. Estamos en contacto. Nos vemos en el próximo video. Bye, las quiero.